¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya llegamos a casa Emma se durmió como predijo Nico durmió media hora más o menos ¿Y sigue con sueño? ¡Sigue con sueño esta vaca! Así que bueno son como las 10 menos 20 creo o 9 y media por ahí vamos a subir y ya le voy a preparar la comida Sí, son y 37 ¡Ya llegamos a casa! ¡Yujuu! Bueno, ahora lo que voy a hacer ¡Ay! A ver... ¡Ah! Si Emma me deja voy a ordenar todo este Kilometer todo Doritos todo 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 listo ¿Vas a dejar Emma? ¿Eh? ¿Vas a dejar? ¿Qué? ¿No? ¿No querés? ¡Bueno, listo! No, no, no! ¿Qué? ¿No querés? No, no, no... ¿Eh? ¿No? ¿Qué? ¿No querés? ¿Qué? Hola, Esi Hola, YouTube Hola, YouTube Hola, YouTube voy a ordenar un poco voy a ordenar un poco y voy a ver qué lo voy a hacer de comer a Emma ¿Qué querés comer? ¿Eh? ¿Qué querés comer? ¿Eh? ¿Chinchulini? ¿Por qué? vamos a descansar un randito así ¿No? ¿Por qué lleras? ¿Eh? ¿Te hablaste de buen humor? Ya quiero que vean Como la tengo que tener Para que no llore ¿A ustedes le parece? Mira vamos a ir Ah bueno Es un monito Es un monito Es un monito ¿Qué te pasa que estás mal? Tuviste tan la tarde Voy a tener que hacer todo así Hola 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 ¿Me escuchás? No te escucho No te escucho No me escucho Bueno A ver si me puedo asegurar Bueno Esperá eh Esperá eh Decí hola Ah no me escucha Ahí está Susan Ya te escuché Esa Es y hola Hola ¿Todo bien? Bien ¿Vos? Bien ¿Qué hora es? La 10 menos 10 pasada Bueno ¿Qué le pasó? No para que sepan ¿Qué hora es? Tarde ¿Tarde? La noche está En pañales Ya se le pasó Ya se le pasó El momento de locura Emma Vamos a comer Emma Bueno Emma ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no sé dónde Dejé mi celular Emma ¿Viste mi celu? Acá está Son las 10 y 6 Y vamos a comer A ver cómo come la comida La abuela Emma Emma Torquita, tortita, tortita de manteca Pa' la mami que la late ti Y papi no da nada Ema Ema Se está comiendo el dedo Ema, ¿está rico? La fiesta que se están mandando es terrible Che, ¿dónde es esa fiesta? No nos invitaron ¿Me escuchan? Bueno, son las 11 menos 5 y además está como un día Y afuera así, verdad y tal No entiendo por qué, ¿no? Invitan Era mentira Bueno, estoy acá ordenando un poco porque hoy a la mañana me levanté y así como me levanté me fui y no hice la cama, no nada Y como es esto, no sé dónde ponen esto porque me estoy moviendo muchachos Y como es esto que iba a decirles Tampoco obviamente no ordené nada porque no se puede ordenar vía distancia Así que bueno, estoy ordenando acá un poquito para dejar todo medio presentable ¿Está haciendo un recital? Y no me invitaron, o sea, me cae mal la gente No me invitaron A mí me encanta bailar y todo eso Pero bueno, les quiero decir que Emma allá a esta hora más o menos está dormiendo Pero como durmió la fiesta seguramente no va a dormirse hasta tarde Pero bueno, como yo pude dormir, estoy, estoy buen humor Si no ya a esta hora me estaría pegando un tiro porque me estaría moviendo de sueño Pero pude dormir algo así que bueno, estoy bien con todas las filas para acompañarla ella Así que bueno Estoy ordenando acá un poquito para para irse más Hay remedios por todos lados en esta casa En guardamala Emma Bajate de ahí, te dije que no te puedes subir a la caja No, Emma no, no No ¿Y tú, y tu hijo? Toma, fue con este Ay Dios Estaba subiendo a la caja Bueno, espero que me puedan escuchar porque con la musiquita todo lo que da como que Se ve, se ve, se ve, se ve, dificulta Así que bueno No, básicamente era eso Que Emma ya está ahora dorme Porque en el último video me criticaron Por qué la hacía dormir tan tarde Tipo 10 Para mí no es tarde O sea, es una hora razonable Porque puede jugar y todo eso Y a las 10 que se duerma no me parece que esté mal Además, si se duerme a las 10 Y si media se despierta tipo 4 para la teta y sigue durmiendo Así que no me parece que esté tan tan mal Pero bueno Ehm Así que sí, ahora no se va a dormir, todavía no la bañé Yo la bañé Pero bueno, como está en todas las filas Voy a aspirar un ratito total Mañana no tengo que hacer nada ni levantarme temprano Así que bueno, si se duerme tarde no es el gran problema Así que bueno, voy a seguir ordenando bailando con la música Que está muy buena Pero espero que termine temprano porque Emma necesita dormir Así que bueno Voy a ordenar y después la voy a bañar a Emma seguramente Porque estuvo jugando mucho en el piso y está sucia Así que bueno Bueno, ya está todo medianamente ordenado Me está jugando con la pelota Es toda masiva Parece como un día ella No te voy a dejar dormir más ¿Qué? ¿Qué? ¿Ripo? Bueno Tengo que levantar la ropa de ella Obviamente no la voy a planchar a las 12 de la noche Así que eso lo voy a tener que hacer mañana Pero lo tengo que levantar Y después la voy a bañar Porque si no se va a hacer muy muy tarde Pero bueno, ella está como hundida Está feliz Emma La pelota La pelota No te la podés comer No te la podés comer Observen toda la ropa que tengo que planchar mañana Todo esto Todo esto Todo esto Es ropa de Emma Y mientras yo levantaba la ropa Que hacía la señorita Comía tierra Comía tierra Emma Mirá Mirá para acá ¿Qué hiciste con la tierra? Bueno, ahora sí La voy a bañar Y son las 11 y 18 Vamos a bañar Nos vamos a bañar Nos vamos a bañar Nos vamos a bañar Chiquito Chiquito Hola Hola Bueno, ya está toda limpia Bueno, ya está toda limpia Por si se preguntan La lavo con Shampoo Baby Shampoo Y Con esto Emma, ¿qué haces parada? Te vas a caer Ahí está Ahí está Muy bien Tomá Mirá La pelota Ay, se me escapa Ay, que me enojo Bueno, y ahora va a jugar Ya está toda lavada Así que vamos a jugar Un ratito Bueno, son Y33 Ahí Ahí está Ya está cambiada Así que Vamos a darle la teta A ver si se quiere dormir Ahí está, ya está 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 基本 со through Ahí está, ya está Ahí está, ya está